¿Qué ha habido gente de YouTube? Soy Zeus y bienvenidos a un nuevo video Un video dominguero por decirlo así, es un video super especial Porque hoy en la mañana me di cuenta que no tenían copyright o el strike de copyright Y me activaron ya lo que es el avistrino De fondo tendrán una casi pentakill de League of Legends Verán el super fail que hace mi torreta porque voy con Heminglinger Verán el super fail a lo último Nada, y pues espero que les haya gustado Estaré más pegado al canal, ya el próximo domingo haré un livestream de League of Legends O de Eructrosi Malentor, no estoy seguro porque pues tengo que cacharrearle Mi internet es muy rápido, bueno, X Entonces pues estaré cacharrando esta semana a ver que podemos hacer Nada, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, comentar, like favoritos Y nos vemos en el próximo video, chao